Bien, la noticia de último minuto es la victoria de Joe Biden en los Estados Unidos. Es el nuevo mandatario a partir de este momento con 284 votos electorales, sobrepasando entonces el umbral de los 270 que necesitaba. Aquí les explicamos qué significa esto para el mundo. Con el 97% de los votos escrutados en el estado de Pensilvania en Estados Unidos, Joe Biden conquistó su estado natal y se convierte ahora en el presidente electo del país norteamericano. El candidato demócrata es quien más votos ha ganado en la historia electoral de Estados Unidos y hasta el momento Biden alcanza 284 votos electorales de los 270 necesarios para ser el presidente número 46 de los estadounidenses. Biden ya sobrepasó la cantidad alcanzando la victoria y ganándole la carrera al presidente Donald Trump, quien hasta el momento lleva 214. El nuevo presidente ya se pronunció en su cuenta de Twitter. América, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto. Seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que hayan votado por mí o no. Mantendré la fe que han depositado en mí. El nuevo presidente electo se desempeñó como vicepresidente de Estados Unidos entre los años 2009 y 2017 durante el mandato de Barack Obama. Por ahora solo está pendiente por definir los votos de los estados de Nevada, Georgia y Carolina del Norte. Pero qué implicaciones tiene para el mundo la elección de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Consultamos con un especialista en influencia política y derecho internacional. Aquí les explicamos. ¿Y en qué sentido podría cambiar el giro de la política interna en Estados Unidos? Lo primero que hay que decir es que es un presidente demócrata que tiene una gran apuesta por la defensa de los derechos humanos, que se ve en una línea absolutamente pluralista y esto significa mayor inclusión a los inmigrantes, la población latina, la población afrodescendiente. Digamos que esto ha sido una de las líneas de Biden y esto pues beneficia de manera positiva los Estados Unidos al interior, al no generar digamos una barrera con América Latina, tanto en el tema de comercio exterior como también digamos en toda la política laboral y de seguridad social. Para Colombia creo que también va a ser muy importante el hecho de tener un presidente demócrata y muy importante en materia de derechos humanos porque las negociaciones de paz que se hicieron dentro del país requieren un apoyo internacional para ponerlas en práctica. Este es un presidente digamos que le ha manifestado digamos su defensa de este acuerdo y de su implementación. ¿Sabes lo que me?